Arturo Cruz Arturo Cruz Arturo Cruz Y el saludo va para el compa Gabriel Aguilar De San José Pérez Y el saludo también va para el amigo Celestino Díaz Y el saludo de San José Pérez Y el saludo va para el compa Pampilo Rodríguez De San Martín Y el saludo de San José Pérez Y el saludo de San José Pérez Música 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 Música